La formula production No soy mulata No soy mulata No soy mulata Bitch no soy mulata No soy mulata No soy mulata Esperando a que salga Ya van 8 putos meses Seguimos así Bitch yo te estaba buscando Ya te he y por fin Aaaaah Ahora con mi pasta En todo se lo gasta Gasta ya le gusta Gastar como gasta La muñica puta Tiene beef y llama a papá Dirle a papá que se venga Quieres que es mi pasta Así que te mantenga Tenga usted presente Señora mulata Que esta negrata No hay broma Se puede matar Por pasta te puede matar Cambia de sim y de celular Ya no está almalado Este es nuestro lugar ¿Quieres hablar? ¿De qué coño ahora vamos a hablar? Disculpe señora mulata Mi madre me dijo no seas ingata Katrina Moet nunca viene en lata Devuélvelo prestado y nunca seas Rata de alcantarilla Bebo Moet, chico like papilla Con mi pasta compras ropa y zapatillas Te llevas mi pasta y me dejas con manos vacías Dos besos en la mejilla No quería pero ella insistía Butajudas de mierda como te vea Pero como te vea que recomiendo bebe lejía I need, I need my money back I need, I need my money back I need, I need my money back Money, my money, my money back I need my money back I need, I need my money back I need, I need my money back I need, I need my money back Money, my money, my money back I need my money back, bitch No soy mulata 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 No se es mulata No se es mulata No se es mulata No se es mulata No soy mulata, no soy mulata, la 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 Gona, 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 come back, come back, come back, come back Gona, 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 come back, come back, come back, come back Prepara tus balas, bitch, si me atacas te ataco con piedras Menem 1, nenga loyal, te juro que no me relajo con hierba Si estás en el último piso, tranquila, te bajo a la acera Colega de la paz, pero eso no implica, cariño, que aparte a la guerra No sé si me explico, porque soy negra, manega, pienso distinto Las mulata, así que hablan las negras, dejamos la piel, color vino tinto Quiere mi flow, doy poquito, si Tongui me dice con calma, pues voy despacito Tócame a Tongui, manego, tócame a Tongui, te mando de vacas con Cristo La formula production No soy mulata No soy mulata La 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 Yeah, la 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 Aya